Una querella presentó el día de hoy el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, ante el Tribunal de Garantía de Coyhaique, por considerar que varios servicios públicos han incurrido en acciones ilegales en torno a la evaluación del proyecto Hidroisen, según lo informó el propio jurista. Queríamos informarle que hoy presentamos una querella criminal en representación del senador Guido Girardi, Jaime Quintana y el diputado Ariel Silver, así como también de organizaciones locales, como la Agrupación Regional de la ANEF, que me acompaña acá don Julio López, que es el presidente de este organismo, y también don Parrizo Segura, que es presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén. Esta querella tiene por objeto hablar de una serie de irregularidades y hechos que son eventualmente constitutivos de delitos, nosotros pensamos que son delitos, específicamente falsificación ideológica de documento público y también prohibición administrativa por parte de algunos funcionarios que, no cumpliendo con los deberes de su cargo, han delictivamente cambiado los informes que eran desfavorables para el proyecto Hidroisen y los han transformado en favorables. Esto no es sólo atenta contra el principio de legalidad, sino que también, tal como prevé el código penal, son sanciones que están sancionadas penalmente, es decir, con pena de cárcel y multa, en los casos en que efectivamente se comete un ilícito de esta naturaleza. Nosotros pensamos que esta es la punta del iceberg de la evaluación del proyecto Hidroisen, de todas las irregularidades que se han descubierto. Celebramos la valentía y felicitamos a los funcionarios públicos que han hecho esta denuncia. Tenemos otras denuncias adicionales que llegaremos a los próximos días a los tribunales de justicia, de Servicio Nacional de Geología y Minería, también de la Ceremi de Mideplan de la región. En fin, o sea, las irregularidades son muchísimas y sobre eso evidentemente vamos a tener el apoyo de la ANEF y también de las organizaciones locales para invitar a quienes quieran hacer más denuncias a enviarnos a nuestras oficinas para así, digamos, clarecer qué es lo que está ocurriendo con este proyecto que consideramos ilegal. En la misma actividad concurrió también el presidente regional de ANEF, Julio López Ojeda, quien en representación de los funcionarios públicos también detalló una serie de hechos que a juicio de la agrupación de empleados fiscales rayan en lo ilícito. Y lo hemos hecho no por casualidad. Este llamado surgió a partir de antecedentes concretos que han llegado hasta nuestras manos, de hechos que francamente a nosotros nos parecen, al menos desde lo ético y reprochable, y como ha señalado don Marcelo Castillo, cabe la posibilidad de que estemos frente a algunos ilícitos. Por lo tanto, queremos además informar y agradecer la valentía de aquellos funcionarios que han cumplido con su labor, tal como se los mandata la ley, por encima de todas las presiones que ha ejercido la empresa y el gobierno para favorecer un proyecto que está altamente cuestionado desde lo técnico y desde los ciudadanos. De esta manera, las organizaciones que se oponen a las centrales hidroeléctricas siguen apelando a recursos judiciales para poder denunciar una serie de hechos que a su juicio conforman una serie de irregularidades en torno al proceso de evaluación de ese proyecto. Cabe señalar finalmente que la sesión donde se votará definitivamente el pronunciamiento respecto al tema se va a realizar el día lunes de la próxima semana a las tres y media de la tarde.